El jefe de la jurisdicción sanitaria número 2, el doctor Jorge Gutiérrez, auguró que se espera un repunte en los casos de dengue y chikungunya en la temporada de lluvias, y esto por la mayor proliferación de mosquitos. La Dirección General de Epidemiología confirmó, hasta el momento se tienen reportados 3 casos de chikungunya y 22 de dengue en el estado, cifra menor a la que se tenía reportada en el mismo periodo, que era de 57 casos. Cabe destacar que en el último informe de la Dirección General de Epidemiología se tienen confirmados 160 casos autóctonos de infección por el virus Zika en el país, de los cuales 30 corresponden a mujeres embarazadas y que a la fecha en el estado no se tiene registro de algún caso. De igual forma, el doctor Jorge Gutiérrez insistió en la necesidad de una mayor colaboración de los ciudadanos para mantener sus patios, azoteas, hogares limpios y libres de cacharros, y permitir la labor del personal de vectores, al ser mejor forma de combatir los mosquitos transmisores de las citadas enfermedades. Para finalizar, el funcionario agregó que ante la sospecha de que se pueda padecer zika, dengue o chikungunya, los afectados pueden acudir a cualquiera de los 57 centros de salud urbano, con los que se cuenta en la zona norte del estado o al hospital general que les corresponda.